Buenas, es jueves y es feriado, esta hermosa fecha patria en la que conmemoramos el aniversario de nuestra independencia. No más sometimiento económico ni cultural, no más rendir cuentas a España. Desde aquel 1816 podemos venderles vacas a los ingleses, que son muy buenos y necesitan crecer porque conquistaron el norte de este continente. Lo poblaron de costa a costa y tras miles de indios y negros muertos, le robaron los ángeles a los mexicanos. Y allí pudieron armar el hermoso barrio de Hollywood, lugar mágico al que le debemos este micro. Se estrenan tres pelis y dos son de ese barrio. Una malvada corporación con bases en los Estados Unidos puede provocar el apocalipsis. Su arma es un actor que llega a nuestro tiempo para ser gobernador. ¿Quién habrá sido la Sarah Connor Santafecina? ¿Pudimos ser California? Sí, se estrena la nueva Terminator. La dirige Alan Taylor, que viene de dirigir mucha tele. Episodios de Los Sopranos, Mad Men, Narcy Jackie, Bored to Death, Game of Thrones. Llegó al cine para ser la última de Thor, que es muy buena. Y ahora Terminator, un genio total en la escalada. Sarah Connor es Emilia Clarke, la piba de los dragones en Game of Thrones. ¿Ya se dieron cuenta cuál? Y en la imagen que se les vino a la mente, ¿estaba vestida? Ah, no les creo nada. Y de John Connor hace Jason Clarke. Se apellidan igual, pero no hay ningún parentesco entre estos Clarks. Ah, es malo, por eso está pelado. Y actúa Maxi Rodríguez. Obvio que está el avanzadísimo T-1000, que es el primer robot que envejece. Por más que le pongan un busito con capucha, es un viejo. Vamos por la segunda. El estreno nacional que llega a los cines esta semana es... Locos sueltos en el sol. Una mezcla de Doctor Doolittle, Madagascar y la Brigada Z. El film cuenta con un trabajo sutil de efectos especiales. Con esta película la vas a pasar genial. Demasiado sutil, tal vez. Actúan Matías Alepa, Chupeña, Yanora, Marley, un par de gatos y un par de los que quedaron vivos de la época ochentosa de Argentina Sono Films. Un guardián del zoológico descubre que por las noches los animales hablan. Cuando un poderoso empresario se entera, llama a los hermanos Bielsa, así se llaman estos detectives, para apoderarse de los animalitos parlanchines. Estaríamos en condiciones de asegurar que el séptimo arte retrocede algunos pasos y hoy ya no estaría dentro de ese top ten de expresiones culturales. Lo estarían ubicando como la décimo octava artesanía y manualidad. Así que en vez de festivales, esta peli hará su recorrido por ferias y manteristas. Y después de esta propuesta nacional llega La Orca. La tercera peli que se estrena y se titula así, no estoy insinuando que hay que morir ni nada. Es La Orca, pero con H, así que no esperen encontrarse con Willy. Con música reversionada de Nirvana, como para que sea todavía un poco más depresiva la cosa. Hace 20 años, una obra de teatro en la escuela de un pueblito terminó en una tragedia. Los estudiantes quieren ahora montar de nuevo el espectáculo para honrar a las víctimas. Pero el ego de los actores trasciende las barreras de la vida y la muerte. Así que vendrán los fantasmas del infierno para hacer reclamos de cartel. Con esta película pienso asustar a mis hijos cuando me digan que quieren estudiar teatro en Rosario. Eso es todo. Tres películas para reventarse el marulo y salir del cine filosofando sobre todos los temas existenciales que se trataron. Y no hay balde de pochoclo que alcance para tapar las pantallas, así que si van al cine van a tener que verlas. Claro que siempre tienen la opción de quedarse pipones en sus casas y cada tanto, no digo todo el tiempo, pero al menos 10 minutitos al día empaparse de actualidad en rosarioplus.com. Un sifonazo de noticias.